Música 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 Buenas tardes Felicitaros por la gran actuación que han tenido Y en segundo lugar agradecerles a este gente que son solidarios Que ha tenido y yo como representante del grupo de Cáritas Agradecerles Quería hacerlo por nuestro grupo Porque Cáritas está en 174 países Y a través de nosotros puede llegar a tantas personas Aunque hace 6 meses desde que el tsunami sucedió Todavía quedan muchas personas Que no tienen lo suficiente para seguir viviendo Ni siquiera lo más básico Entonces agradecerles a la Coral Y al Encap del Ensamble Por este reto tan maravilloso Gracias Por esta parte En nombre del Ayuntamiento Queremos agradecer a estos magníficos Músicos, a estas magníficas voces Solistas, profesores Como Carlos, Miguel Ángel Esa maravillosa antología de la zarzuela Y también el espíritu solidario Con los más desfavorecidos Y expresar Que lamentamos la ausencia del alcalde Porque se encuentra viajando a Singapur Para representar a Málaga Para los Juegos del 2012 Así que en nombre del Ayuntamiento Y del área de Cultura A la Coral Y a la formación de Sanzofones Alcazaba ¡Gracias! Bien, queridos televidentes Esto ha sido algo único para mí Inesperado, gratamente inesperado Y a partir de hoy Estoy como churrianense Y nacido en este lugar La joya malagueña de Málaga Estoy muy esperanzado En una churriana mejor para todo Porque lo que acabo de ver O lo que acabamos de grabar Es algo increíble Ha sido una actuación musical Ha sido en este caso La zarzuela Ha sido en este caso Nuestra Coral Amanecer Acompañado De un grupo de Sanzofones Me parece que Al Ensemble Alcazaba Y claro El tiempo nos apremia Sobre todo a ellos Porque tienen que repetir Actuación Dentro de un ratito Hablamos con Carlos Aguiar El director del coro De la Coral Nueva Amanecer de Churriana Y la verdad El tiempo apremia Pero no os puedo decir más O habéis perdido Una auténtica Maravilla Musical en Churriana Carlos Felicidades Muchas gracias Hubiéramos querido Que hubiera sido para más gente Pero el aforo es limitado Y es que se ha llenado Esta y se ha llenado La siguiente también Y no podemos Hacer otra cosa Y nada Muy contento Mucho trabajo Y hemos visto Que le gusta mucho al público Que eso es de lo que se trata Al fin y al cabo Carlos Esto no se monta en dos días Ni en una semana ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha ocurrido Hacer esta maravilla? Esta zarzuela Aquí en este marco También comparable Que dio los televidentes Como es este teatro Aunque no muy grande Pero sí Hoy ha sido Más bien pequeño En relación A lo que es El ambiente cultural Musical En Churriana Carlos ¿Cómo ha sido El montar esto Y qué tiempo ha llevado? Pues mira Esto surge la idea Hace unos cuantos años Entre Miguel Ángel y yo De hacer algo De una antología De la zarzuela Y una vez que ya Nos hemos puesto Digamos de lleno Pues han sido Desde enero Pues los fines de semana Ya que yo estaba en Sevilla Ensayando Viernes, sábado y domingo Dos o tres horas Diarias Esos días La verdad que requiere Mucho trabajo Porque al final Se nos ha ido Digamos la mano De tiempo Y hemos querido Meter En una hora y pico Pues todos los Más representativos De la zarzuela Y la verdad es que Ha habido mucho trabajo Para meter tantos Carlos ¿Cuántos componéis Lo de la corada? ¿Cuántas personas? Mujeres y hombres? Pues mira Somos unos 44 horas La verdad que Se han ido apuntando Bastante gente Y eso me es grato Y el ensamblea De zarzofones Son 16 Más los percusionistas Que son dos Y después Bueno El montaje Que tiene esto También De luces De Digamos Diseño Etcétera Que también Han colaborado Tres o cuatro personas En relación Lo que es más Para nosotros Churriana Como es la Coral El nuevo amanecer Tenéis gente suficiente Nuevas incorporaciones Necesitáis más Hombre siempre Si la gente le gusta cantar Pues siempre estamos Con los brazos abiertos Lo único que pasa Es que ahora ya Pues que somos tanta gente Pues tenemos que hacer Una selección Porque claro Es que si no Ya mismo no vamos Ni a caber En este escenario Hombre hacen falta Siempre mucho Pero vaya Que todo el mundo Que le guste cantar Y quiera apuntarse Pues no hay problema Se le hace una prueba de selección Y si vale Pues ser admitido Carlos yo conozco Casi la mitad De las personas Que están en la Coral El nuevo amanecer Las conozco No han estudiado música ¿Cómo es posible? ¿Qué milagro has hecho tú? Bueno yo no he hecho Ningún milagro Solamente pues A base de tesón Y trabajo Pues se van aprendiendo Las canciones Aunque ven la partitura Y van viendo Que una nota es más alta Que otra Etcétera Ellos no saben son feos Pero se van aprendiendo Las canciones de memoria Y ya una vez Que se las están aprendiendo De memoria Ya ellos van viendo Las notas Y van viendo Pues cuál sube Cuál baja Y digamos que Hacen una relación Y así poco a poco Sé Mucho de vuestra historia Porque la vivo Conozco a mucha gente vuestra Que soy la Coral Oficial De la Hermandad de Mena De Málaga Eso es cierto Sí Desde hace unos Cinco o seis años Pues somos la Coral Oficial Y cantamos en todos los actos En mitad por ellos Y pues es un orgullo Somos hermanos Hechos por ellos De esa congregación Bueno paisanos El tiempo a premio Este hombre tiene que relajarse Para empezar de nuevo O habéis perdido Algo único Un hito musical En Churriana En este caso La actuación de la Coral Nueva Amanecer Y la Zarzuela En parte O lo habéis perdido Porque gracias A Pink Rock Free Y a Tele Churriana Vais a poder Contemplarlo Comodamente Desde vuestros hogares Pero no No es lo mismo Ha sido algo único Creo que marca Un ante Y un después Musicalmente Hablando La actuación De la Coral Nueva Amanecer Nuestra Coral Entrañable En Churriana Gracias por todo Como churrianeses Que somos Miguel Pinto Y yo Y decirte Que si bueno Necesita gente Por aquí Tiene la ocasión De estos micrófonos Para hacer Pues nada Como ya he dicho antes Todo el que quiera Le guste esto Y quiera apuntarse Pues nada Se puede pasar Por calle La Cruz Allí tenemos Nuestras dependencias Allí ensayamos Si no pues ya Pregunten En la tenencia de alcaldía Que seguro que nos encuentran Y muchas gracias a vosotros Felicidades Carlos Y que os vaya bonito Por el bien vuestro Y sobre todo Por el bien de Churriana Lo que esto significa Bueno vecinos Adelitaron vuestros sofá Desqueridos En vuestras casas Ya que habéis perdido El vivo y el directo Pues con este documental Que ofrece Telechurriana Pues algo de lo mucho Y bonito Que hemos vivido Aquí esta tarde Memorable En el teatro Del centro social De Churriana De Churriana De Churriana De Churriana De Churriana De Churriana